Hola muy buenas, esto es Cocina y Zampa y hoy vamos a preparar Pollo en salsa de verduras Comenzamos la receta para la cual yo voy a utilizar cuartos de pollo traseros y a los cuales les voy a retirar el exceso de piel y grasa que traen Después de esto vamos a separar el contramuslo del jamoncito Si no le coges bien la junta del hueso con el cuchillo tenéis la opción de dar un primer corte dislocar el hueso y ahora ya viendo la separación terminar de cortar Vamos a salpimentar por ambos lados los jamoncitos y los contramuslos y a continuación a dejar preparadas ya las verduras No hace falta que las partamos muy finas porque después las vamos a triturar Así que troceamos la cebolla, la zanahoria, limpiaremos bien el puerro y troceamos También limpiaremos y vaciaremos de pepitas el interior del pimiento verde Troceamos y por último laminamos unos dientes de ajo Con los ingredientes ya listos vamos a cubrir una cazuela con aceite de oliva Ponemos fuego alto y cuando esté bien caliente vamos introduciendo el pollo Y lo que vamos a hacer es dejarlo unos minutos hasta que se dore por ambos lados Cuando lo tengamos listo lo sacamos y en esa misma cazuela vamos a ir añadiendo las verduras La cebolla, los ajos, el puerro, un punto de sal Damos un par de vueltas e introducimos el pimiento verde y la zanahoria A continuación a fuego medio medio alto vamos a dejar que se cocinen las verduras sobre unos 10 minutos O hasta que estén bien pochadas Dan unas vueltas durante este tiempo y cuando tengan buen color vamos a añadir un buen chorretón de brandy Y a continuación con un encendedor vamos a flambear las verduras Una vez apagado la llama damos un par de vueltas y vamos a ir introduciendo el pollo Ponemos como una cucharadita más o menos de tomillo Y cubrimos con agua o con caldo de pollo o verdura si queréis potenciar más el sabor de la salsa A continuación vamos a tapar y cuando comience a hervir bajamos a fuego medio Destapamos ligeramente para que la olla respire y vamos a dejar cocinar durante 20 minutos Pasado el tiempo vamos a dejar cocinar otros 20 minutos pero sin tapa Para que se vaya evaporando algo más de líquido y reduciendo la salsa Tras estos 20 minutos vamos a retirar el pollo de la cazuela Y las verduras las vamos a llevar a un recipiente para batir Batimos bien y la idea es que nos quede una textura parecida a la de una crema o un poquito más ligera Probar en este momento y rectificar de sal si es necesario Y a continuación vamos a llevar la salsa de nuevo a la cazuela Introducimos el pollo y nos lo vamos a llevar a darle un último calentón Simplemente 1 o 2 minutos a un hervor suave Mientras napamos o empregnamos bien de salsa todo el pollo Y cuando tengamos el pollo con esta pinta que empieza ya a apetecerle hincarle el diente Retiramos, ponemos un poco de perejil fresco por encima y ya estaría lista la receta Espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima